El Valle del Cauca entró en otra dinámica de gobierno que le impuso en la primera semana de mandato la gobernadora Dilian Francisca Toro, con otro ritmo y con sello propio. Con madrugón, recorrido y junta directiva en su primer acto de gobierno, prometió reestructuración del Hospital Universitario del Valle. Voy a estar trabajando en el tema de salud, me voy a reunir con toda la junta directiva de los hospitales de nivel 2. 48 horas después, como no ocurría hace años, un gobernante recorrió el Palacio de San Francisco y presidió el primer consejo de gobierno. Es la primera vez en 35 años que llevo de estar con la gobernación del Valle del Cauca, que un gobernador viene a saludar a todas las áreas. El primer consejo de seguridad la llevó a Palmira, uno de los municipios con más alto índice de delincuencia. Un plan de choque para Palmira específicamente. Con susto, que no puede abrir la puerta, sale uno a cuatro ojos. Como médica y conocedora del sector salud, se dio a la tarea de conocer la situación real de los hospitales del departamento. Los primeros pasaron al tablero. Bueno, en general las instituciones hospitalarias presentan déficit y tienen déficit estando en riesgo alto por un lapso de dos años. En junta directiva de Acuavalle se acató un fallo judicial que dejó sin piso la elección del gerente de la entidad. Los estatutos de la entidad traen la solución y es nombrar el suplente que ya está designado para que ejerza las actividades de gerente. En otra acción por la región, Telepacífico pondrá en marcha nuevas estrategias para posicionar al Valle y al Pacífico con la elección por junta directiva del comunicador César Galvis como gerente. Telepacífico tiene que retomar el hacer de la televisión y volver a tener un lugar líder en materia de producción y generación de contenidos. El gobierno de las acciones ya está en marcha. Plan de descongestión en la oficina de pasaportes. A partir del martes tenemos la posibilidad de hacer las consignaciones en las 35 oficinas del Banco de Occidente. La enfermedad del Zika con cinco casos en el Valle motivó también otra acción en salud. La recomendación desde luego es la visita al médico en cuanto los síntomas se instauren. Pero hubo un momento solidario del gobierno de Dilian Francisca Toro. A través de Indervalle, su gerente Clara Luz Roldán llevó un mensaje de apoyo al jugador Jefferson Herrera, víctima de la violencia. No ha pasado nada. Un partido más. La semana concluyó con el plan de choque contra la inseguridad en Palmira, en donde se dispuso de un refuerzo de 300 efectivos durante un consejo de seguridad. Nosotros necesitamos un departamento seguro para la paz, para que cuando nosotros tengamos esa firma en La Habana, podamos continuar en ese posacuerdo o en ese posconflicto con una paz con seguridad. Para el gobierno que le dice sí a la paz, amanecerá este martes bien temprano. Desde las 5.30, la gobernadora con su equipo emprenderá más acciones en Consejo de Gobierno y se inicia una semana decisiva cuando presente ante el Ministerio y la Superintendencia de Salud la situación de la red hospitalaria del Valle. Continuando con el plan de contingencia para descongestionar la oficina de pasaportes, se logró que a partir del martes los usuarios puedan consignar el valor de dicho documento en cualquiera de las 35 sucursales del Banco de Occidente de la ciudad, además de las dos casillas del primer piso de la gobernación. A partir del martes tenemos la posibilidad de hacer las consignaciones en las 35 oficinas del Banco de Occidente. Es una consignación que se hace de manera referenciada, con consecutivo, con nombre y número de cédula, de manera que ya la gobernación no va a tener la cédula para las dos casillas del Banco de Occidente. Es la posibilidad de la gente tener la facilidad de hacer su respectiva consignación. Asimismo, por solicitud de la gobernadora Dilian Francisca Toro, un equipo de funcionarios de la Cancillería estará en la ciudad el próximo martes, revisando el funcionamiento de la oficina. Con el fin de tomar unas decisiones que nos permitan no solamente tener en este momento más agilidad y evitar el problema que tenemos, que es el impacto del 35% más de la población que quiere sacar el pasaporte y donde tenemos dificultades con las filas que se hacen en la plazoleta. Durante la visita, los delegados también brindarán acompañamiento para optimizar el servicio que allí se presta y evitar así la congestión y demora que se presenta por estos días. Este es nuestro anhelo, el anhelo de todos los vallecaucanos y de todos los colombianos. Un mensaje de paz y reconciliación envió la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiterando así uno de los principales compromisos de su gobierno con el sí a la paz que le encargó liderar en esta región el presidente Juan Manuel Santos. Estamos comprometidos en el valle diciéndole sí a la paz, pero también recuperando y logrando que esas personas tan afectadas con el conflicto podamos darle la calidad de vida que se merece. Los esfuerzos del gobierno departamental están enfocados en lograr que el Valle del Cauca sea modelo para el postconflicto con bienestar para todos los vallecaucanos. En el estadio Pascual Guerrero, en el que muchas veces jugó Jefferson Herrera, sus amigos del fútbol jugarán ahora un partido de solidaridad por su recuperación. El gobierno del Valle sigue firme en apoyar esta causa y el proceso clínico de la lesión que le causó la delincuencia. Mientras Jefferson sigue jugando un partido aparte, la gobernación del Valle invita al Pascual con entrada gratuita este domingo 17 de enero a las 4 de la tarde y apoyar su proceso de recuperación. Por ellos tengo esa sonrisa, esa motivación, porque ellos son los que me alegran y vamos para adelante. ¡Están lindos! ¡Feliz!